Sigue adelante. A veces, el camino de la vida puede ser duro y desafiante, y es fácil sentirse abrumado y perder la motivación. Pero en esos momentos, es importante recordar que seguir adelante es lo que te llevará a alcanzar tus metas y realizar tus sueños. No importa cuántos obstáculos se presenten en tu camino, siempre habrá una manera de superarlos. Ya sea que te enfrentes a dificultades en tu carrera, en tus relaciones personales o en tu vida en general, mantén en mente que eres lo suficientemente fuerte y capaz de superar cualquier obstáculo que se presente. Cada paso que das hacia adelante, por pequeño que sea, es un logro y un paso en la dirección correcta. Incluso si te sientes atascado o inseguro sobre el futuro, recuerda que cada día es una nueva oportunidad para avanzar y crecer. Sigue adelante, incluso si te sientes asustado o incierto. Cada desafío que enfrentes es una oportunidad para aprender y crecer. Aprende de tus errores, levántate después de las caídas y sigue adelante con la determinación y la valentía necesarias para alcanzar tus objetivos. Recuerda que siempre hay un camino hacia adelante, incluso si no es el que imaginaste originalmente. A veces, los desvíos inesperados pueden llevarte a lugares que nunca habías imaginado y ofrecerte oportunidades que nunca antes habías considerado. Así que no te rindas. Sigue adelante con la cabeza en alto, el corazón valiente y la determinación de alcanzar tus metas y cumplir tus sueños. No hay nada que no puedas lograr si te mantienes enfocado, positivo y perseverante. Adelante.